El objetivo de hacer seguimiento a los proyectos de infraestructura, educación, salud, vías, agua potable, entre otros, estas iniciativas que son financiados con recursos del Sistema General de Regalías, el gobernador William Villamizar Laguado sostuvo una reunión con el equipo de ejecutores de recursos de regalías de la entidad territorial Norte de Santander. Bueno, con gran satisfacción debemos comunicar a los Norte Santanderianos que se están haciendo inversiones con recursos de regalías en sectores muy importantes. Megacolegios, dotaciones para los mismos, alimentación escolar, pavimentación de vías, escenarios deportivos y todos ellos les estamos haciendo un seguimiento para que las obras se hagan bien, para que no se pierdan los recursos y para que se hagan en el tiempo debido. En dicho encuentro analizaron todas las alertas que se presentan en la herramienta GESPROI, dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación para facilitar a las entidades beneficiarias o ejecutoras el reporte de información a la plataforma de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las mismas. Y es un ejercicio que hacemos cada dos meses con el fin de sustanar todas las alertas que se nos presentan en los aplicativos, en este caso en el GESPROI que es un sistema que nos da un seguimiento a los recursos de los proyectos que están ejecutando en regalías. Entonces es una manera de nosotros revisar internamente cómo estamos avanzando y buscar las soluciones alternativas que se requieren para poder estar al día en esta alerta. Villamizar Laguado expresó que con estas reuniones permite dar cumplimiento al objetivo de las obras que benefician a los norte santandereanos. Enfocando, se están focalizando y se están atendiendo para poder minimizar riesgos y evitar cualquier inconveniente. Con gran satisfacción hemos visto el avance muy grande en esta tarea y también la posibilidad de que las obras todas se van a ejecutar y se van a terminar bien para beneficio de los norte santandereanos.